Soy el perro andaluz y no tengo raza Es mi sangre en el tiempo, semilla mezclada Mi ladrido, el acento de nuestra manada Soy el perro andaluz, preverde con causa Nuestra historia me hizo apretar la quijada Dentro del corazón yo guardo la rabia Voy cantando del blues de la Casa Blanca Vaya, cundo por las esquinas Sigo el rastro de la ruina Solo yo soy dueño de mi collar Me pondré la piel de cordero Soy faldero con la que quiero En mi aullida un canto de libertad Soy el perro andaluz que abrió tu persiana Pa' dejar que la luna entrara en tu casa Soy como un hombre lobo con una guitarra Voy cantando del blues de la Garrapata Vagabundo por las esquinas Sigo el perro andaluz Sigo el rastro de la ruina Sigo el rastro de la ruina Solo yo soy dueño de mi collar Me pondré la ruina Me pondré la piel de cordero Me pondré la piel de cordero No soy faldero con la que quiero En mi aullida un canto de libertad Y a los señoritos Y a los señoritos quisiera dejarlo Y a los señoritos quisiera dejarlo Como el azarilla El de la milana Le ladro a los pijos Le muerdo a los pijos Le muerdo a los pijos Vagabundo por las esquinas Sigo el rastro de mi ruina Solo yo soy dueño de mi collar Me pondré la piel de cordero Soy faldero con la que quiero En mi aullida un canto de libertad Yo soy el perro andaluz Yo soy el perro andaluz Yo soy el perro andaluz Y no tengo raza